Bueno, muy buenos días, pues aquí saludando a todos los suscriptores y suscriptoras de todos los países. Primeramente a Isabel en Canadá, su esposo, que el Señor me la bendiga. Vamos a llevar un video aquí, pues ahorita yo estoy de manteles largos. Odilia Celaya y sus aventuras, les saluda a todos los suscriptores y suscriptoras, pues ahorita estoy cumpliendo año y aquí con los mariachis voy a celebrar mi cumpleaños, más tarde, si Dios permite, con un almuerzo. Si el Señor lo permite, dándole gracias a Dios por permitirme otro año más de vida y gracias a todos los que me han ayudado en mis enfermedades, porque primeramente por el Señor y por los que colaboraron conmigo mi enfermedad, pues estoy aquí de nuevo. Gracias al Señor porque pensé de que ya mi vida ya era hora las que me quedaban, pero no estoy. Dándole gracias a Dios primeramente por un nuevo año más de vida que me está dando y primero Dios que el Señor me regale muchos años de vida. Llevamos este video con los mariachis, también un saludo allá a Grisa, Guadalupe, Monsuapa, a mi yerno, a Dulce María, también un saludito para Teresa Lissena, Salvador, muchas bendiciones para él y mi trenquieta, y un saludito para Camileca, un saludito para todos mis nietos aquí en que te peguen los baños. Ajá. A la puerta de tu casa a la puerta deuba, que venimos a cantar. En una vida aventurosa que nos te dejó llegar. Si esto es un día de mierda, que es un sueño profundo Porque es un día de la fecha, de llegarte a este mundo No somos con nadie el santuario, nada hay con su honor amor Que vive bien que levante y le dé gracias a Dios A tu canto de gallo, a tu canto de melodía A su marcia a tu ventana y verás cuanta alegría A cantar vos pa' cariño, en los bosques y cardíneas A cantar vos pide el varón, los laureles y cardíneas A cantar vos pide el varón, todas las flores del campo A cantar vos pa' cariño, en los bosques y cardíneas A cantar vos pa' cariño, en los bosques y cardíneas Celebremos señores todos, este día de placentas y lloros, que su salto se encuentre en torno, y te envío tu piel, corazón, y te envío feliz en el mundo, que nadie se encorre en tu mente, Vivo en la red de la presa, porque para hoy antes las demás. Y bendiga este viejo entorno Y bendiga la preta que adoro Por los años que vas a cumplir Las sonrillas se visten de mar Por la luna se llena de estar Y el día de tu tanzo Sobre el día este viejo entorno Y bendiga este viejo entorno por haber estado cumpliendo año el 11 de noviembre y un saludito para la manzanita que el señor la bendiga Valeria, las dos por estar cumpliendo año, que me disculpen que no les pude hacer un video por motivo del teléfono que estaba malo, pero aquí las estoy saludando, muchas bendiciones para las dos mujeres para mi amiga perfecta, que nació en el mes de los perfectos venimos a la mañana vengo a salvarte venimos todos con gusto y placer a felicitarme venimos que de duración desnacieron todas las flores venimos la vida de bautismo cantaron los luis señores habiendo amaneciéndolo y a la luz del cielo de vuelta que de mañana de la quinta que amaneció Música 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 Bueno aquí llevándole este video, saludos a todos los suscriptores. Música 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 y que me sigan apoyando en mi canal Odilia Celaya y sus aventuras, aquí ando aquí en el parque de Censuntepec de Cabaña, que esté celebrando mi cumpleaños, pues pidiéndole a Dios que me dé muchos años más para poderles llevar siempre los videos, espero siempre el apoyo en ustedes, estoy aquí en Censuntepec de Cabaña, pues me he venido, me he dedicado este día solo a mi cumpleaños, también no fui ni a trabajar ahora, pues un día siquiera para celebrar mi cumpleaños, estar aquí de fiesta, aquí en Censuntepec de Cabaña, espero que les guste este video, los que están suscritos que me dejen sus likes, sus comentarios, muchas bendiciones también para una suscriptora que siempre mira los videos, que se me ha olvidado el nombre, que esa es la primera vez que veía los videos, espero que les guste, pues aquí gracias a Dios estoy bien aquí en Censuntepec de Cabaña, Censuntepec de Cabaña, celebrando mi cumpleaños, dándole gracias al señor Jesús por haberme dado los años de vida y estar aquí con ustedes, formándole siempre los videos, y también un saludito ahí especial a Isabel, y pedirle mil disculpas porque el año pasado le hice un video cuando ya estuvo cumpliendo años, y también a Valeria, que nacieron el día de las mujeres perfectas, pero lastimosamente mi teléfono se me iba arruinado, y por motivos de salud pues no tenía ni ánimo de venirlo a arreglar aquí al Ciber, pero gracias a Dios pues que el señor me ha dado la fuerza para estar bien hoy aquí formando este video, y por eso pidiéndole mil disculpas por no llevarles un video, pero aquí en este mismo video que estoy cumpliendo año yo, la felicito pues y ahí están las canciones de cumpleaños, deseándole muchas bendiciones a Isabel, que el señor me le derrame muchos años más también de vida, y también a mi amiguita Valeria, que el señor me le derrame muchas bendiciones, así es que por motivos de salud y por el teléfono estaba malo, no les pude llevar el video, pero en mi corazón siempre las ando cada segundo, pues mi amiga Isabel, no hay un minuto que no piense en ella, deseándole muchas bendiciones también a todos los suscriptores, que el señor me los multiplique al ciento por uno, que me los tenga sanito de salud, que el señor sea que derrame muchas bendiciones en salud también a la familia Chávez, deseándole muchas bendiciones, que el señor me los bendiga, ahí en Estados Unidos, la familia Chávez muchas bendiciones, aquí llevándole este video de mi cumpleaños, que el señor les bendiga y espero en Dios pues que me siga dando muchos años de vida, para que vale siempre video, hacerlo reír con mis locuras, pues Odilia Celaya sus aventuras, pero si se le hubiera puesto a mi canal Odilia Celaya sus locuras, porque la verdad que a veces solo locuras hablo, pero como dijo la chilindrina, por decir una cosa digo otra, bueno le deseándole muchas bendiciones, aquí en el parque de Sensuntepeque Cabaña, como pueden ver, aquí estoy, muchas bendiciones a todos, que el señor me les bendiga.